Jugó el año pasado para Darien, equipo que dirigió el Pidio Pinto, sí señor, debutó como manager, así debutó, sí señor, casi se queda por allá, es mi hermano también, dos bolas y un strike. Esta línea violenta, la bola queda imparable, sigue la fiesta, una más para el equipo de Herrera, la bola pica, se extendió contra lo profundo, da contra la cerca, una, dos para el equipo de Herrera, y esto va a ser triple limpio entonces, para Gertrudis Tello, le metió alma, vida, corazón y mucha pierna, ese batazo, 6 por 0 Herrera sobre Chiriquí. Buen contacto aquí de Gertrudis Tello, una línea por arriba de la segunda base, bien conectada, cuando estalla esa pelota, se va a lado profundo de Jardín, derecho y central, vemos el lanzamiento, se le quedó en todo el centro del plato, y lo aprovecha muy bien, el campo corto del equipo de Herrera, Gertrudis Tello, que conecta a su primera imparable, es un triple, trae dos más al plato, ahora este partido está 6 carreras por 0, es el sexto imparable que conecta el equipo de Herrera en el partido, y el cuarto imparable que conecta en este episodio. Es importante también, fíjense en este dato del equipo de Herrera, ellos están descansando en hoteles, descansando en hoteles, y esto es una gestión que hacen los padres de familia, el señor Abel Gallardo, padre y la mamá también de Abel Frías, y los hermanos Sammy y Sandra Sandoval, que están colaborando para que los muchachos puedan dormir en hoteles también. Porque descansan mejor, por lo general, en el torneo juvenil, los muchachos duermen en dormitorios, dormitorios que pertenecen a Pandeportes, y muchas veces estos dormitorios no están en las mejores condiciones para un atleta, pero bueno, esas son las condiciones que tienen que jugar estos muchachos, y felicitamos a la gente de Herrera que hace un esfuerzo para que estos muchachos tengan comodidad, y que bien, porque lo están haciendo muy bien en el terreno de juego. Manuel Solís también, el alcalde también, donó 25 cajas de agua, o sea, hay mucho, mucho apoyo también de la empresa privada también para el chile. Para el ver, es que se cree mucho en este equipo, se cree que pueden ser campeones de este torneo nacional juvenil. Y romper esa mala racha de 40 años. 40 años. Wow. Para romper la maldición de la bruja. Sí. En Boston era la maldición del bambino, en Chicago la maldición de la cabra. ¿Y acá? Y acá era la maldición de la bruja. El brujón que salió en televisión, puede ser también. ¿Quién fue el brujón? Uno que salió allí, sí. Tres bolas y un strike. Con calma, Dustin Moreno. Hay uno afuera. Hombre en tercera por el equipo de Herrera. Abajo, lo perdió, va a ser por bolas. Es hora de que tus amigos vean los juegos de la juvenil en tu casa. Ven a banco, ven a dar por un préstamo personal, y convierte tu sala de juego, o tu sala de mejor servicio, en el mejor spot. Para ver los partidos, para ver los juegos, ven primero al banco general. Tus buenos vecinos ganan en las seis carreras por cero. Sigue la fiesta. Sigue la fiesta, se cayó el picheo del equipo chiricano. Noveno bateador, recibe base por bola, y mira quién viene a batear. Base, hombre en primera y tercera. En el juego seis carreras por cero. Y viene ahora Javier García, que fue el que empezó todo cuando recibió golpe en este episodio. Ahora tiene una oportunidad de traer por lo menos una más para el equipo de Herrera. Y ahí le conversa a René Bello. Joderla con calma, muchacho, con buen picheo. Y va a venir un nuevo lanzador, Jorge Amaya. Sí, señor. Otro lanzador para el equipo de Chiriquí. Entonces, se va a ir la morecímera para Dustin Moreno. Nuevo tirador para el equipo chiricano. Mientras averiguamos quién es, vamos al cambio. Y venimos con más, se vaya. En un punto de la venta en los supermercados del país. Recuerda, con Samuel Bosá y en ese futuro, la...